Quiero que se escuche la presencia de los niños y las niñas con un fuerte aplauso de todos ustedes. También a los maestros y maestras que están presentes. Un aplauso. A mi querida esposa que está aquí apoyándonos. Y vamos a seguir trabajando, porque solamente así, trabajando con los maestros y con las maestras, con los padres de familia, para que los proyectos se les den seguimiento como lo estamos haciendo. Es la única forma, niños y niñas, maestros, padres de familia, de sacar adelante todo. Ahí me orgullece con todo corazón, con todo corazón que me hayan invitado a este festejo. Muchas gracias a todos ustedes por esta cordial invitación, pero también el apoyo de mi esposa, Vierna Ibarra de Novelo, ha sido fundamental y de mi familia. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!